Mi mente libera intranquilo Mi pensamiento en un canto Mi cuerpo quisiera estrecharlo Contra el tuyo y romper el abrazo De noche mis labios que buscan Un beso cada vez más cercano Mi arte sombrío travieso Se aleja despacio, despacio Voy a tener que seguir soñando, soñando Voy a tener que seguir cantando, cantando Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Tu imagen persigo constante Queriendo tenerla conmigo Y el tiempo implacable que pasa No consigue su cruel objetivo Borrar tus facciones tan bellas Borrar de mi mente tu cuerpo Deshacer un recuerdo tan bello Y olvidarte perdida en el tiempo Voy a tener que seguir soñando, soñando Voy a tener que seguir cantando, cantando Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Cada día que pasa te anhelo Cada día que pasa te espero Cada día que paso Voy a tener que seguir soñando, soñando Voy a tener que seguir cantando, cantando Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Hasta volverte a ver Muchísimas gracias, hasta otra vez Gracias